Soy Hilda Tejada Telles, soy intérprete de conferencias y soy una gran fanática de Semillas. Soy Jan Esparza, tengo formación de actor, también soy donante de Semillas. Soy Alfonsina Peñalosa, soy feminista y soy donante de la red de mujeres invirtiendo en mujeres de fondo Semillas. El trabajo de Semillas me parece espectacular y fundamental, es un trabajo vital. No solamente Semillas apoya a organizaciones de mujeres que trabajan para y desde sus comunidades, sino que además también abre espacios para gente como yo, que no necesariamente estamos yendo a esas comunidades. Semillas proyecta trabajo armónico, trabajo constante, trabajo permanente, la transparencia, la rendición de cuentas. Semillas como fondo de mujeres se dedica primero a dar recursos, que es importantísimo, y segundo, les da acompañamiento a las organizaciones, las fortalece, les da talleres, les acerca otras oportunidades. No es simplemente llegar y dar apoyos, sino que aquí van de alguna manera acompañándolas en el desarrollo de sus proyectos. Me interesó muchísimo todo lo que hacen en cuanto a derechos laborales, derechos sobre su cuerpo y la propiedad de la tierra. El empoderamiento económico, el trabajo de violencia, el trabajo de las trabajadoras domésticas. Semillas es una organización absolutamente necesaria, si no existiera habría que crearla, pero como sí existe y como sí ha demostrado que es exitosa, tiene que seguir trabajando. Cuando me dijo que se estaba trabajando con artesanas, con mujeres y con proyectos muy claros, que las iban a ayudar a salir adelante, me pareció fascinante y me enganché inmediatamente. No ve a las mujeres que están en situaciones vulnerables necesariamente como víctimas, sino como mujeres con un potencial increíble. Somos mujeres empoderadas empoderando a mujeres poderosas, ¿no? Son líderes que tienen un amor y un conocimiento que quizá nosotros, desde la circunstancia en que nos tocó vivir, no tenemos. Necesitamos más de las mujeres en la política, más de las mujeres en la economía, más de las mujeres en la agricultura. Si no se da este apoyo de la sociedad a la sociedad, pues no hay recursos públicos que alcancen. Donar es hacer una inversión, es tomar un riesgo y creer que vamos a tener un mejor país. Tener el dinero es fundamental para poder realizar cualquier proyecto, para mover cualquier causa. Es importante donar. Yo creo que es la manera de, como te decía recién, de ser coherente con lo que uno piensa. La importancia de donar a Fondo Semillas o cualquier otro fondo de mujeres que tienen estos enfoques es indispensable para que el país pueda seguir adelante. A ellas les sirve mucho más que sean muchas donantes, aunque sean cantidades pequeñitas, a que de pronto haya alguien que un día donó mucho pero luego nunca volvió a donar, porque finalmente las necesidades de los programas y de las becarias son permanentes. Es una forma de ayudar conscientemente, de que sea una ayuda canalizada. Dono específicamente a Semillas porque sé a dónde se va mi dinero. Porque confío en el grupo que está trabajando para apoyarlas, porque siento que los recursos no vuelan por ahí. Te da la certeza de que invierten organizaciones que hacen un buen trabajo. Por eso se llama Semillas, finalmente se está sembrando en tierra muy fértil, algo que va a dar unos frutos increíbles. En mi vida cotidiana vivo contenta y duermo tranquila porque sé que soy parte de esto. He sido donante de Semillas durante 10 años y ha sido la mejor inversión de mi vida. ¡Suscríbete al canal!